Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por verme. El día de hoy os comparto un vídeo un poquito diferente, pensé que os interesaría, así que como me voy tres días para Atlanta el weekend y nunca os he compartido solamente mi viaje a España, que es mucho más días normalmente, pero para un weekend no os he compartido cómo empacar mi maleta, así que hoy vamos a empacar juntos la maleta y estoy a una hora y media de irnos, así que vamos a hacerla rapidito. Y os voy a mostrar pues cómo lo hago, cómo me organizo, ¿vale? Espero que os interese y os voy a dejar abajito en la cajita de descripción algún link de algún producto que os voy a mostrar para el tema de empacar, que creo que son muy interesantes y los vais a encontrar en Amazon, ¿vale? Así que quedaros hasta el final a verlo y aquí entra el vídeo. Bueno chicas, la maleta que voy a estar usando es esta pequeñita de mano que veis aquí, es de la marca Perfois, Perfois, no sé si así se pronuncia, lo dejaré abajito en la cajita de descripción y es una maleta negra, sencillita, me gusta mucho la tela porque se puede limpiar muy muy bien y viene el conjunto con este bolsito de mano que me encanta porque ahí puedo meter de todo chicas, así que siempre lo llevo conmigo cuando viajo. Uno de grande y la maleta pequeña, me gusta porque tiene muchos compartimientos, ¿vale? Os muestro, me gusta porque la podéis poner en la maleta pequeña sin tener que cargar el bolso si vais muy cargadas. Y así la arrastras y es súper súper cómodo chicas. Bueno, tengo que decir que yo aparte de esta voy a llevar una grande porque chicas, vamos a casa de unos amigos en Atlanta, que por cierto es mi cumpleaños el domingo y los vamos a celebrar allá. Y me pide unas cositas en Amazon para el trabajo y todo y obviamente aquí no me va a caer. Entonces voy a llevar una maleta grande y dentro de la grande voy a meter esta pequeñita y después la traeré cargadita de las cosas que pedí. Eso normalmente lo hago cuando voy a España también y hago compras grandes. Pero bueno, si fuera solamente para un weekend que es a lo que voy, una pequeñita y listo. Bueno, voy a escoger solamente un bolsito que me vayan con todos los looks y voy a llevarme este negro que es un básico, chicas, nos combina con todo. Este es de Ralph Lauren, súper cómodo, pequeñito, lo puedo llevar en la mano, colgado, me lo puedo llevar cruzado. Así que este es un must have, chicas, debéis tener algo así, que os combine con todo. Y os muestro rapidito, rapidito, qué es lo que voy a llevar dentro de este bolsito. Y vamos a poner Kleenex, mi monederito, ese pequeñito con las tarjetas, ahí va, gafas de sol, unas que nos vayan con todo, unas negras, ahí va. Aquí un mini neceser con lip balm, un polvito para retocar, lo básico para retocar, ready to go, hand sanitizer, muy importante. Dentro de esta, súper práctico, lo ponemos aquí adentro y aquí nos caen un montón de cosas, chicas. Aquí vamos a poner, aquí tengo dos bufandas, una marrón, mi amor, depende del look que vayas, ya sabes, tienes que tener opciones. Me podría llevar una negra, pero ya sabéis cómo soy yo. Pues entonces me voy a llevar estas dos, una negra y una marrón y la voy a poner en este de aquí. En Atlanta hace un poco de frío y en el avión también, yo siempre tengo mucho frío. De bisutería no me voy a llevar casi nada, pero tengo un par de pendientes, aretes aquí, los voy a poner aquí. Aquí llevo mis iPods para escuchar música, mi cargador de móvil. Un boli, un boli siempre nos hace falta. Y voy a esperarme a llenar este bolsito para a ver qué es lo que no cabe aquí, lo voy a poner ahí. Normalmente yo ya tengo lo que son los outfits ya organizados de lo que me voy a poner por día. Así después no tengo dolores de cabeza y no me llevo de más. No sé si a vosotras os ha pasado. Me gusta muchísimo organizarlo muy bien y que no se me escampe por la maleta. Entonces pedí en Amazon, este de estas Dream Travel, estas bolsitas, que tú pones todo organizadito y no se te mueve de ahí. Por categorías, ropa interior, jerseys, jeans o por outfits. Entonces aquí ya tengo listo, podéis ver, este es más pequeñito, lo que es la ropa interior. La tengo toda aquí colocadita y organizada. Este para un lado. Aquí por ejemplo, viene este así, tengo lo que son los calcetines. Os lo voy a dejar abajito en la cajita de descripción, por si os interesa también. Esto es muy práctico. Este que es mucho más grande, vamos a poner los outfits por día. Aquí tengo este jersey, color crema, que me combina con todo. Me lo pondré con el cinturón camel y el jean azul. Y creo que lo voy a combinar con esta americana que me compré el otro día del Zara. Así que este es uno. Normalmente yo los doblo así, lo voy enrollando, enrollando, enrollando y así colocadito. Ahora este más de sport, el jean gris con la camiseta. Y obviamente me voy a llevar una Norag, chicas, porque aparte que yo soy muy friolenta, por si acaso. Y aquí tengo otro negro con este jersey, moradito, look, black look, con cinturón negro y dorado. Para viajar, veis que me gusta ir en Shandam, así que este me lo voy a llevar para cuando volvamos. Un par de camisetas, por si acaso. Y aquí tengo mi pijama. ¿Veis? Aquí está todo juntito y no se nos va a escampar por la maleta, todo organizado. Cubrones. Entonces, en la maleta de bolso voy a poner lo que es la ropa interior. De calzado, chicas, me voy a llevar estas bambas que van con todo. Estas son de la marca Munich y me encantan, son súper cómodas. Me las voy a llevar puestas. Y de botas voy a llevar estas que tienen un poco de tacón, por si salimos algún día, no sé. Estas son del Zara y también son súper, súper cómodas. Yo las botas las pondré aquí. Y llevo dos Necessers, este y este. La marca de Necessers que estoy usando, chicas, es de la marca Backsmart. La compré también en Amazon y os lo voy a dejar abajito. Tiene de varios colores. A mí me encanta el negro. Sí que es verdad que es más sucio, pero bueno, me gusta. Aquí ya la tengo organizado y podéis ver, no os voy a enseñar cosa por cosa porque no terminamos nunca. Veis que me sobra mucho espacio. Llevo lo básico aquí. Las brochas están un poco sucios porque ya me maquillé, ¿vale? Y bueno, lo que es la base, los polvos, lo básico, básico, básico que yo uso, ¿vale? Para viajar. Lo que es skincare no llevo porque me quiero comprar. Y como me quiere comprar cositas y voy a ir al Sephora, chicas, tengo espacio para poner aquí para cuando vuelva. Y de la misma marca, chicas, tengo este otro Necesser que también ya lo tengo organizadito. Ay, se me ha movido. Bueno, aquí podéis ver que lo abrimos y tienes para colgarlo para cuando salgas de la ducha. Lo puedes colgar detrás de la puerta y puedes ver bien, bien, bien todas sus cositas, ¿vale? Aquí tengo algodón, gomas, aquí tengo toallitas, lo que es laca para desmaquillar, los champús, desodorante y aquí los peines. Aquí me gusta mucho porque si se te abre algún pote, esto queda protegido y lo puedes limpiar muy fácilmente. Maletas listas, chicas, que no se me olvide lo más importante. Aquí llevo lo que son los papeles, mi pasaporte, todo, ¿vale? Así que con esto es que yo me voy, viajo este fin de semana. Espero que os haya gustado mucho. Y, bueno, os voy a dejar abajito en la cajita de descripción algún link que os pueda interesar. Yo creo que sí, es muy cómodo, la verdad. Y este conjunto me encantó también. Y se me olvida también, chicas, el anorak que voy a llevar. Es este del Sara, no ocupa nada. Mirad, es súper práctico, no pesa nada tampoco. Y estoy lista para irme. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero os haya gustado mucho y que toméis nota abajo en la cajita de descripción. Os voy a dejar algún link que os pueda interesar, ¿vale? Si no me sigues por Instagram, estoy como Marta Cuellel Makeup. Allá os comparto mucho en mi día a día. Gracias por verme y os veo muy pronto. ¡Mua!